Mira, estoy buscando trabajo, quiero ser la propia manager. Si alguien conoce algún empleo que necesiten una manager, pues se los agradezco mucho porque estoy cansada, absolutamente cansada que me estén mandando. Ahora yo quiero ser que alguien yo pueda mandar, quiero ser manager de alguien porque estoy harta, harta de que me estén mandando toda hora. Así es que si alguien conoce algún trabajo que necesiten un manager, aquí estoy yo. Yo quiero salir de todas mis deudas que tengo, debo todo, hasta el alma mía la debo, porque no sé ni quién será el alma mía. Entonces, por eso, si alguien sabe de algún manager que quiera que yo los mande, pues aquí estoy yo. Por favor, porque ya no quiero que me esté mandando nadie, no quiero que me manden ya. Ya estoy cansada, estoy harta, estoy hasta la coronilla, pues. Bueno, pues si alguien necesita una manager, aquí estoy yo. Bueno.